Saludos, mi nombre es Adrián Quiles Rivera. Como parte de los requisitos del curso HESP 2203, sección 48927 del Dr. Víctor Maldonado, estaré realizando esta tarea grupal junto a mis compañeras Keila Vargas, Yacheika Acevedo y Ámbar Torres, relacionado al poema Insomnio del poeta José Gautier Benítez de procedencia puertorriqueña. En mi participación en el mismo estaré realizando la recitación de su poema. Cuán largas son las horas de sufrimiento, cuán tristes son las noches de los enfermos. Por el día, los ruidos y el movimiento, el calor de los rayos de un sol en fuego, y la brisa que pura restaura el pecho. El jugar de los niños, siempre contentos. El estar en la casa, todos despiertos. La abundancia de vida y el bien ajeno, sobre los propios males, extiende un velo. Más cuando el sol se oculta, y en el silencio acrecienta las penas, insomnio eterno. Y cruzamos el mundo de los recuerdos, amargando el presente, goces que fueron. Cuando sólo se escucha rugir el viento, el reloj perezoso marcando el tiempo, y el respirar forzado de nuestro pecho. Cuando no hay en la casa risas ni juegos. Cuando todos dormimos, parecen muertos, y cuando ya la aurora luce en el cielo. Corona de zafiros, manto de fuego. Y a la luz de la vida y el movimiento, el mundo se despierta, feliz risueño. El reposo buscamos, y sobre todo el lecho, se desploma el rendido, mísero cuerpo. Lo que pasáis la noche, placer bebiendo, en el baile y la orgía, teatro y concierto. El espíritu alegre, robusto el cuerpo, que ignoréis siempre, siempre, pido en mi ruego. Cuán largas son las horas de sufrimiento, cuán tristes son las noches de los enfermos. Saludos, mi nombre es Alberto Arroyo y le estaré brindando datos generales sobre el poeta puertorriqueño José Gautier Benítez. José Gautier Benítez nace en Cabas en el año 1851. Gautier es considerado como el poeta más representativo y el más alto exponente del romanticismo en Puerto Rico. A José Gautier también se le conocía como el becker puertorriqueño, y esto se le daba a la influencia que se reflejaba en varias obras poéticas suyas. Por su elegancia en estilo, su delicado sentimiento y fina dicción, fue uno de los exponentes más grandes y reconocidos del romanticismo. Gautier le cantó a la amistad, al amor, a la muerte y, por supuesto, a su patria. Sus temas principales fueron estos debido a que, a tempranada, José Gautier fue mandado por su padre a España a una academia militar, donde optó por seguir su carrera militar para poder sostener a su madre y a su hermana. En el año 1865 ingresó como cadete en la escuela militar. En el año 1870 se fue a completar sus estudios en Madrid, obteniendo el título de subteniente en infantería. Pero el amor a su patria y la pasión que le tenía hacia Puerto Rico, luego de muchos años regresó a su isla. Su amor y pasión hacia la poesía lo heredó de su madre, Alejandra Benítez, y de su tía, María Viviana Benítez, las dos poetas puertorriqueñas. De hecho, María Benítez fue la primera poeta isleña. José Gautier escribió varios poemas que hablaban sobre la melancolía, sobre el amor, la muerte y la amistad, como habíamos mencionado antes, y algunos relatan el suceso y el regreso hacia su isla. Entre ellos están Puerto Rico, el manzanillo, oriental, un sueño, como tú quieras, ella y yo, las aves del paso, la nave, enfermo, americana, la barca, romance, debo de amar, redención e insomnio, el cual le elegimos para el disfrute de ustedes. Todos estos poemas, entre otros, fueron grandes éxitos y siguen siendo en la actualidad. Esto se debe que a través del trabajo de Gautier, el lector puede sentir el dolor, la alegría y cada sentimiento que él trata de transmitir a través de sus obras. Gautier murió en su país, en el pueblo de San Juan, en el año 1880, pero sus obras siguen latentes, en diversos centros de artes, y de esta manera, muchas personas serán capaces de apreciar cada una de sus creaciones. Hola, la chica Sola García. Hoy les estoy hablando sobre el tema y el asunto del poema Insomnio del autor José Gautier Benítez. Como pudimos apreciar, tras la excelente lectura de nuestro compañero Adrián, el tema de este hermoso e interesante poema es el insomnio. Para los que no saben lo que significa, el insomnio es un trastorno del sueño que se caracteriza por la dificultad para quedarse dormido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se refleja esto en el poema? Bueno, pues en este poema vemos claramente que el autor José Gautier Benítez quiere que su lector se sienta el pesar y la angustia que él siente por no tener lo que él más deseaba. Y también el conflicto que éste causó, pues gracias a estos sentimientos y pensamientos, se le hacían muy difícil al poder dormir. Así que debido a esto, él se siente muy abatido y afligido. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues su dolor se debe al no poder vivir en la tierra en la nación, la isla bella de Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños que vivimos fuera de Puerto Rico, como fue el caso de Gautier, pues vivió varios años fuera de la isla. Sabemos lo difícil que él no podría estar en nuestra patria junto con nuestras amistades, familiares, especialmente si fuimos nacidos y criados en él. En sus letras podemos notar el sentido de su pensar en cuanto a esta situación. Para referencia, estaré leyendo nuevamente la cuarta estrofa del poema y dice así. Más cuando el sol se oculta y en el silencio, acreciente a las penas, insomnio eterno y cruzamos el mundo de los recuerdos, amargando el presente, gozos que fueron. Hace sentido con el tema de este poema porque el autor dice que al llegar la noche, ahí es cuando su tristeza lo ataca. Y aún más cuando está pensando en cómo era su vida cuando vivía en Puerto Rico y que eso no lo hará feliz o no lo dejará ser feliz en el lugar en donde está, aunque le esté bien. Porque su mente y corazón permanecerán en su tierra natal, tal como dice la canción, yo sería borincano aunque naciera en la luna, ya que el único lugar que le trae orgullo y felicidad a Gautier fue Puerto Rico. También, al parecer, este está tan cansado de no poder dormir y pide en ruego que ignore, ¿verdad? Para siempre todos esos recuerdos. Obviamente, esto nos pasa a todos, pues cuando algo nos agobia y más si no tenemos control de la situación, uno busca ayuda de un lugar o de una fuerza más grande para que ayude a aliviar el dolor y la preocupación que la situación esté provocando. Saludos a todos, mi nombre es Keila Vargas Rodríguez y les voy a estar hablando sobre las características del periodo romántico reflejadas en el poema Insomnio del autor José Gautier Benítez. La poesía en el periodo romántico en Puerto Rico se caracterizaba por abarcar temas tales como la historia, el nacionalismo, el destino, el sentimiento, el amor por la patria, la muerte, la naturaleza y Dios. El autor en estos tiempos expresaba cualquier tipo de sentimiento en completa libertad y hasta utilizaban sus obras, ¿verdad? Para discutir problemas a los que se enfrentaba su país, problemas tal vez de carácter político y hasta problemas a nivel nacional. Insomnio es un poema en el que podemos apreciar la postura de José Gautier Benítez ante el tema de la muerte. El autor nos comparte su sentir mediante este escrito y cuando analizamos el poema podemos identificar cuáles son las características del periodo romántico que se ven reflejadas en las palabras del señor José Gautier. Como bien mencioné antes, en el periodo romántico se exaltaba el sentimiento. Los escritores se sentían en plena comodidad, ¿verdad? De dejarnos sentir todo aquello que ellos estaban experimentando en esos momentos. En el caso del señor José Gautier Benítez, el primer sentimiento que transmite al lector es el sentimiento de tristeza y el sentimiento de sufrimiento. Esto se puede ver en la primera estrofa en la que exclama, y cito, El autor nos está comparando su sentir con el sentir de un enfermo, y mediante la lección de esas palabras, él está exaltando el sentimiento. Para conectar más con lo que el autor nos quiere compartir, podemos imaginar lo que siente una persona que es recluida en una institución médica para recibir algún tipo de tratamiento. De seguro el dolor, la tristeza y el sufrimiento llegan a su vida cuando esta persona tiene que dejar su hogar por un tiempo porque su salud, ¿verdad? No se encuentra bien. Seguramente es la misma impotencia que el señor José Gautier quería hacer que el lector sintiera y pudiera transmitir ese sentimiento a la persona que le leyera. La siguiente característica que podemos encontrar es la identificación con la naturaleza. Cuando pasamos a la segunda estrofa, el autor escribe, y cito, Por el día, los ruidos y el movimiento, el calor de los rayos de un sol de fuego, y la brisa que pura restaura el pecho. El autor, en unas palabras bien simples, se está refiriendo a la vida, Mientras, también describe a la naturaleza. También, el valor de la nostalgia y la melancolía en la tercera estrofa y sus primeros dos versos, Son características presentes en el periodo romántico. Esto, por la sensibilidad con la que se escribía. El autor recuerda detalles de la vida que, aún en su sencillez, logran opacar el mal de la enfermedad y del padecimiento. En la cuarta estrofa del poema, podemos decir que el autor está ansiando libertad. Y ustedes se podrán preguntar, pero libertad, si en ningún momento él menciona que él está cautivo. Pero, si analizamos bien, podemos darnos cuenta que él sí está cautivo. Él sí se siente cautivo. Y él está cautivo del sufrimiento, cautivo del dolor y cautivo de la preocupación que le trae a pensar, ¿verdad?, en su hora, en su hora de muerte, en la hora en la que llega ese momento de dejar la tierra. Ansía que los buenos momentos no sean amargados con el dolor de dejar atrás todo lo que fue su vida. Se hacía presente también el sentimiento de soledad. Y en los primeros versos de la estrofa 6, los cuales leen como sigue, Cuando no hay en la casa risas ni juegos, cuando todos dormidos parecen muertos. El señor José Gautier, con la lección de estas palabras, nos deja saber que a medida que la vida va llegando a su fin, el sentimiento de soledad se hace presente y que es algo inevitable. Vamos a estar enumerando las características antes mencionadas y esas son Número 1, la exaltación del sentimiento, en este caso la tristeza y el sufrimiento. Número 2, la identificación con la naturaleza. Número 3, la sensibilidad, la melancolía, la nostalgia. Número 4, la ansia de libertad. Y número 5, el sentimiento de soledad. Número 4, la tragedia. Gracias por ver el video.